A los que no ven a sus nietos, a los que levantaron este país y se nos están yendo sin poder la mano a los suyos. Al pesar de todos los caídos por España, en este año especial a los sanitarios y a los profesionales de primera línea que con su esfuerzo engrandecieron la patria porque, como dice la oración, no quisieron andar otro camino, no quisieron abandonar a sus vecinos, no supieron vivir de otra manera. Amigos y amigas, hoy, 12 de octubre, Día de la Hispanidad, los portugueses desean desde la ciudad de los 100 palacios, desde las galeras reales, el gran puerto de los aventureros que buscaron nuevos horizontes en el nuevo mundo, la ciudad de los milagros, bautizada por el rey Alfonso X el Sabio, feliz Día de la Hispanidad, feliz Día de España, viva el puerto, viva el rey, viva España. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y no hay bandera que nos identifican como nación y representa el orgullo de ser españoles. A continuación, ruego por favor al alcalde del puerto de Santa María, don Germán Beardo Caro, que proceda a izar la bandera de España, símbolo del Estado español y de nuestra tierra patria. Igualmente, solicito que para el solemne momento le acompañen los demás miembros de la presidencia. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!